Música ¿Cómo están mis angelitos? Bien consentidos, ¿no? Pues hoy vamos a ver las relaciones de Géminis. La idea era cambiarles el formato y en lugar de saturarlos con los 12 videos, iba a hacerles un solo video. ¿Pero nombré mis angelitos? Ustedes de inmediato, no, 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 abuela, uno a uno. Y yo quería hacer eso porque ustedes son muy desesperados y yo pues soy una abuela lenta, mis ángeles, voy a mi ritmo. Y yo dije pues para que no se esperen a que saque todos los signos, mejor en un solo video, pero no, nada que ver, porque más tarde yo en decir eso en el video de Acuario, que ustedes al mandarme inmediatamente mensajitos de no, abuela, no, mejor individual. Así que es ok, ok, ok. Nos quedamos con los videos individuales para que estén contentos. Este video es el video del intro de Géminis, ¿de acuerdo? Para que no nos enredemos. Después de este video ya vamos a ver Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo es la compatibilidad de Géminis con otros signos y vamos a averiguar con quién se llevan bien y con quién no se llevan bien. Así que si a ti te gusta un inteligente Géminis, créeme que te conviene escuchar lo que tengo que decirte de estos hermosos gemelitos. Pero vamos a ver. Los Géminis son también un signo de aire. Son libres, son juguetones, uno de los niños terribles del Zodíaco. Y cuando digo terrible, créanme mis ángeles, porque estos valen por dos. Van por ahí como los niños grandes toda su vida. Aunque maduran, es cierto, para ciertas cosas, para otras son los mismos niños de siempre. ¿Por qué? Porque siempre son curiosos, siempre son traviesos, siempre son bromistas. Y siempre van por ahí regalando sonrisas. Es casi imposible que veamos un amigo de Géminis o una persona que ni siquiera conocemos que sea Géminis que no nos salude con una gran sonrisa. Bueno, ¿qué quieren? Yo aquí con frecuencia les digo que son chispiantes y agradables. Y créanme que no me equivoco, ¿eh? Así son estos jovencitos. Los gemelos de Géminis están asoleados con el planeta Mercurio, que era el mensajero al lado de los dioses. Ah, sí, ¿qué por qué será que son tan buenos en comunicaciones, mis ángeles? No, no, dije chismositos. Bueno, tal vez un poquito, pero no lo hacen por mal, simplemente por estar informados. Géminis, mis ángeles, nació para comunicarse y son rápidos de pensamiento, más rápidos que el rayo. Son muy impacientes y siempre parece que ellos sí que tienen alas como Mercurio, ¿eh? Porque igual que una mariposita, revolotean por todos lados con esa maravillosa sonrisa que tienen, siempre agradables, siempre listos para pasar un buen rato. Géminis, fíjense que son personas realmente divertidas. Y la gente que yo conozco que está al lado de un Géminis o los Géminis que yo conozco, pues yo puedo dar fe de que nadie se aburre con Géminis, ¿eh? Y aún con los que son más introvertidos, siempre hay maravillosas conversaciones con ellos. ¿Por qué? Porque están llenos de planes, de ideas, de soluciones, y sobre todo de soluciones para los amigos que tienen problemas. Para eso son buenísimos, tienen respuesta para todo. Estos bombones nacen en primavera-verano. Y no se crean que nacen así nomás, ¿eh? Si se supone que los niños vienen con una torta bajo el brazo, estos angelitos traen una maleta llena de talentos, de ideas, de soluciones y de alegría, por supuesto. Y por si esto fuera poco, déjenme decirles que los chicos y las chicas de Géminis son atractivos, son inteligentes y, por supuesto, muy divertidos. Y fíjense que van por ahí como Sagitario, que es otro de los niños traviesos del Zodíaco. Géminis va por ahí poniéndole alegría a la vida de las personas que va conociendo, de los amigos y de los que no son tan amigos. ¿Por qué? Porque a Géminis le gusta ver la sonrisa en el rostro de las personas. Se sienten cómodos, se sienten bien cuando una persona está contenta porque se los transmite. Y pues Géminis no es precisamente sufrido ni melancólico. Así es de que las personas que son demasiado emocionales, definitivamente de lejos de Géminis. Y esto, por supuesto, hace que para muchas personas Géminis sea infiel, frívolo, irrespetuoso y de pilón comunicativos. Bueno, pues chismosos. Pero yo, como ya lo dije hace unos momentos, no creo que sea tanto el ser chismosos. Simplemente les gusta estar enterados de todo. Ay, bueno, ¿qué tiene? Además, no se preocupen, ¿eh? Porque Géminis no busca caer bien y mucho menos que la gente esté de acuerdo con ellos. Ellos tienen una idea muy clara de la vida. Tienen una idea muy clara de que hay que vivirla intensamente porque el tiempo no nos espera. Ese se va. Así que sin importar qué sea lo que puede pasar, ellos viven su vida a su manera y con sus reglas, por supuesto. Así que si no les gusta Géminis, créanme que a él le da igual. Estos simpáticos y guapos gemelitos son del elemento aire. Sí, 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 igualito que acuario y libra. Y bueno, tanto él como sus hermanitos de elementos son hermosos. Pero eso sí, muy libres, muy cambiantes como el viento. Y fíjense que a ellos también les cuesta mucho trabajo mantener la constancia en todo. Si algo no les interesa o no les gusta, sencillamente lo evaden. Así de no sé quién es, no lo vi, no me enteré. Porque estos hermosos gemelos definitivamente no son personas a las que les gusta el sufrimiento. Ellos prefieren salir volando y desaparecer, alejándose de los ambientes caóticos en el acto. No nacieron para sufrir, mis ángeles, no les gusta. Se quedan donde están cómodos, donde se sientan felices. Y si no se sienten felices o se sienten incómodos, simple y sencillamente desaparecen. ¿Por qué? Porque se les da la gana. Porque ellos eso del melodrama no es lo suyo. Ellos siempre están en busca de nuevas metas, de nuevos desafíos. Siempre están hambrientos de éxito y de reconocimiento. No tienen tiempo para dramas, ni para quejas, ni para lagrimitas. De que, ay, es que no me quieres, es que me dejaste, si es que no volviste. Ellos esas cosas, pues no, no les gustan. ¿Se acuerdan del conejito del reloj de Alicia en el País de las Maravillas? Pues es justo así, Géminis. Él nunca tiene tiempo de que lo lastimen o le hagan dramas. Él siempre está muy ocupado. Además, si la intención es echarle la soga y amarrarlo bien para que se convierta en el padre de nuestros hijos, o en la mujer de tus sueños, si eres hombre el que me esté escuchando, pues déjame decirte que a Géminis es muy difícil que se le pueda atar, porque se necesita amarlos muchísimo para dejarlos ser libres. Y con esto, mis ángeles, tienen la garantía de que, al igual que un gatito, siempre va a volver a su lado, hasta que un buen día dicen, caray, me siento cómodo, me siento amado, aquí me quieren bien, y ese día puede decidir quedarse por fin en casa permanentemente. Ahora, la manera más fácil de perder a Géminis es tratando de imponerle reglas, diciéndole qué es lo que no debe hacer, qué puede hacer, pidiéndole que madure, diciéndole en qué puede gastar, en qué no puede gastar. Géminis no quiere madurar, mis ángeles, no le interesa, porque a Géminis le gusta ser como es, ellos se encantan, ellos se ven en el espejo y dicen, ¡ay, caramba! Pero qué hermoso amaneciste este día, ¡ay, cómo me encantas, cómo me caes bien! Y esto es igualito que con sus hermanitos Acuario y Libra, o los tomas o los dejas, pero eso de quererlos amarrar y decirles qué hacer, de adónde ir, pierden el tiempo definitivamente, porque a lo mejor chance y al principio de la relación, sí les dicen sí, sí, claro, claro, pero en cuanto se enfade, si saben contar, no cuenten con él. Yo fíjense que creo que en todos los aspectos, Géminis se encanta a sí mismo, sí, sí, es ególatra, hay donde los ven todos lindos y preciosos, ellos se encantan, y ellos no tienen la intención de cambiar absolutamente nada de sus personas, porque se gustan, y si tú que me escuchas, estás enamorado de un Géminis, o de una mujer de Géminis, y crees que con amor va a cambiar, o si estás pensando en este momento, de que ok, ya es lo que se te dé la gana, pero una vez que tenga el papelito firmado, en el que digas señor o señora, vamos a ver qué vas a hacer, porque te voy a imponer reglas, y vamos a hacer las cosas como yo digo, y por mis pistolas vas a hacer lo que yo te diga, y voy a lograr que cambies todo lo que no me gusta de tu persona. Pues se me hace mis angelitos que mejor ni gasten en la boda, porque jamás van a poder esclavizar del todo a un Géminis mis ángeles, o si yo sé que a lo mejor si te dice que te quiere, que te ama y que por ti va de rodillas hasta la luna, y se avienta en un paracaídas, si, si, claro, Géminis dice muchas cosas, pero yo sinceramente creo que más bien se va a cansar, y un buen día va a desaparecer, ya sabes, ahora lo ves, ahora no lo ves, así que yo creo que si estás tratando de conquistar a un brillante y rápido Géminis, toma esto que te estoy diciendo muy en cuenta, les adelanto que Libre y Acuario son los que más comprenden y encantan a estos traviesos y guapos gemelos, pero no debemos olvidar jamás que al igual que sus hermanos, Libre y Acuario son impredecibles, aunque eso sí, no le ganan Acuario, pero de cualquier manera también los gemelitos nunca saben que van a hacer, con ellos es muy normal que te inviten a salir y te digan que van a ir al cine, y una vez que llegan a tu casa te dicen, sabes que siempre no quiero ir al cine, mejor vamos a cenar, oye, pero si me dijiste, bueno, que quieres, siempre no, o que llegue el caballero a buscar a su hermosísima y preciosa Géminis, y quedaron de ir a nadar, y el hombre pues ya va con todo preparado para pasar un súper día en la playa, pero llegando le dice su Géminis, ay, ¿sabes qué mi amor? no, me quedé pensando, y no, siempre no tengo ganas de irme a solear, estaba pensando y mejor vamos a ir al campo, oye, pero si ya traigo todo preparado para ir a la playa, pues qué quieres, cambies de opinión, esto es Géminis, y esto ni a ellos mismos les gusta en ocasiones, pero pues así son, y no hay manera de cambiar esto, aunque también debo decir que estos guapísimos y guapísimas Géminis, le roban el corazón también a los signos del fuego, y de qué manera mis ángeles, ahora sí que los hacen vibrar de emoción cuando aparecen, bueno, pero es que Géminis es un encanto, la verdad, y los signos de agua, pues qué les puedo decir, los signos de agua, lo que son escorpión, cáncer y piscis, pues, en Géminis, yo no voy a decir que no, despiertan una curiosidad, que madre mía, sobre todo los escorpiones, porque son muy sexys ellos, y bueno, con cáncer se entiende el maravillosamente, pero con piscis, digamos que tiene sus problemas, lo que viene a ser Géminis, porque piscis necesita demasiada atención, y pues los gemelos andan ellos en lo suyo, ya saben, por otro lado, hay que decir que a Géminis le asustan mucho todas las emociones que tienen los signos de agua, y ellos sinceramente, pues es como que demasiada información para procesar en una mente brillante, que se ocupa de cosas importantes, para Géminis, claro está, ¿verdad? A Géminis lamentablemente eso de las tragedias griegas, de tirarnos al piso, de decirle, es que voy a morirme si te vas, etcétera, no le hacen ni cosquillas, mis ángeles, porque ahí se le queda viendo Géminis a la persona que le está haciendo el tango, como si estuviera viendo, pues qué sé yo, un extraterrestre con manchas amarillas y anaranjadas, porque no puede creerlo, o sea, para Géminis, cuando está a gusto con una persona, está muy bien, pero cuando deja de sentirse a gusto, para él lo más natural es romper la relación y seguir con lo que sigue, sin sentirse perseguido y no tener que estar preocupado, porque va a haber una persona que lo va a seguir toda su vida, porque caramba, cómo es posible que la hayan dejado, o sea, Géminis da vuelta a la página y dio vuelta a la página, ojo aquí, acuérdense que tenemos los ascendentes, por aquellos de que luego me dicen, no hombre, si mi pareja me rogaba a diario y yo casi lo corría patadas, y ahí estaba en mi casa, pues sí, mis ángeles, hay que ver qué ascendente tienen, aquí acuérdense que hablamos de un Géminis Géminis, pero bueno, no hay que olvidar que los Géminis son un signo dual, igual que Libra, igual que Pisi, y bueno, yo no digo que no, por un lado pueden amar con muchísima ternura, cuando están enamorados, pueden ser muy detallistas, muy tiernos, pero también no nos olvidemos que ahí hay un gemelo bueno y uno malo, así que sí, como puede amar con mucha ternura y ser cursi, sí, sí, aunque no lo crean, Géminis puede llegar a ser súper cursi, por otro lado, el gemelo malo, vaya que va a rechazar la cursilería con todo su corazón, y todo lo que huela a jaulita, es decir, casitas blancas con el perro, el gatito y unos niños preciosos corriendo en un jardín, esto Géminis el día que se case es porque realmente está muy enamorado, no le llega, no le llega tanto a Acuario, porque Acuario sí, ellos su libertad, es su libertad y pues no, cómo creen que va a dejar la libertad por cualquier persona, de ninguna manera, Géminis digamos que es un poquito más flexible, pero necesita estar muy enamorado, aparte de que no es fácil enamorar a un Géminis, ser amigo de un Géminis cualquiera, porque Géminis está muy abierto a la amistad, le gusta a la gente, disfruta de la compañía, pero, ay bueno, yo siempre tengo un pero, y es importante aparte que lo diga, a la gente de Géminis, mis angelitos, solamente le atrae para una relación, la gente que tiene la cabeza muy bien amueblada, esa gente que es capaz de mantener conversaciones inteligentes, les fascina, ¿por qué? porque mis ángeles, no, todo es amor y pasión, no pasamos 24 horas en la cama, y a Géminis le gusta la variedad, también le encanta poder discutir temas de actualidad, con su pareja y que su pareja reaccione y entienda de que le está hablando, y yo sé que yo siempre tengo mis peros, mis ángeles, pero también hay un pero muy grande con los signos de tierra, porque fíjense que los signos de tierra, Virgo, Capricornio y Tauro, también les gustan a Géminis, y llegan a ser buenas amistades con ellos, y por qué no decirlo, hasta se podrían llegar a enamorar, y esto, ¿por qué es? porque estos tres signos también piensan bien, tienen la cabecita muy bien amueblada, y esto mechiza a los gemelos, sin embargo, es importante que les diga, que aquí Géminis va a estar como si fuera una cobra con su encantador de serpiente, así va a estar el Ido siguiendo la flauta de un lugar a otro, pero en cuanto deja de sonar la flauta, mis angelitos, es decir, cuando termina esa primera fase del enamoramiento, de la pasión, de la fascinación, de la primera etapa, pues, ¿qué creen? despiertan y salen huyendo, porque a estas sonrientes y chispeantes criaturas, les parecen muy complicados los signos, de tierra, y bueno, los gemelos, mis angelitos, no sirven para sufrir relaciones tormentosas, y mucho menos, para cambiar su manera de ser, o no sé, cosas en su persona, para poder complacer a su pareja, lamentablemente, como ya lo dije, Géminis se encanta a sí mismo, a Géminis le gusta ser como es, y no digo que no, yo creo que cuando están muy enamorados, pues sí pueden tratar de mil maneras de agradar, y de cambiar cositas entre paréntesis, va a ser temporal siempre, pero después harán lo que les venga en gana, una vez que ya consigan lo que quieren, ¿por qué? porque es Géminis, ellos son así, además tengo que mencionar, de que Géminis no tiene los mismos intereses, que tienen los signos de tierra, lo de ellos es la aventura, las cosas nuevas, quieren cambiarlo todo, innovarlo, rodearse de gente nueva, también gente divertida, gente interesante, que les aporte conocimiento, o bien personas que les sirva de llave, con las que se puedan relacionar, y les pueda abrir puertas en el campo profesional, los gemelos su elemento es el viento, y ellos son viento, mis ángeles, les gusta ser viento, les encanta meterse a todos lados, viajar, y sobre todo, ser esa ráfaga de aire fresco, que alegra los corazones, corazones de las personas que va conociendo, a ellos les encanta ver que una persona sonríe, les encanta saber que le caen bien a la gente, ¿por qué? pues porque son nuestros pequeños niños traviesos del Zodíaco, sin importar qué edad tengan mis ángeles, y justamente por eso, porque son nuestros pequeños niños del Zodíaco, y no digo temporales, los eternos niños del Zodíaco, y con esto no me refiero a que sean irresponsables, mucho cuidado aquí, ellos son niños en el aspecto de que son juguetones, son divertidos, les encanta ser curiosos, descubrir cosas, pero de que trabajan, trabajan y son bastante exitosos, pero como son niños eternos, a ellos los vamos a hacer exactamente lo contrario, a lo que nosotros les ordenamos, sí, 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 igual que un niño o un jovencito, que hace lo contrario, lo que le prohíben, eso es lo que va a hacer, y si nosotros le decimos, cuidado ahí, porque eso te lo prohíbo, él va a decir, si es prohibido, con toda seguridad es sabroso, así es de que lo haré, si no puede ir a algún lugar, va a querer ir a ver por él mismo, lo que tú le estás diciendo, que no puede ir, porque a lo mejor se puede encontrar tal cosa, ah, pues Géminis va a ir a comprobar que sea cierto, y no importa cuántas veces le digan, cuidado, pero mira, que esta persona o este lugar, no, 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 no vayas, no te acerques, no se te ocurra, él va a querer comprobar cada cosa, ¿por qué? Porque su curiosidad, su sonrisa, su inteligencia, es justamente lo que hace especial a Géminis, y bueno, mis ángeles, debo de decir también, que lo complicado, el sufrimiento, el drama, la gente demasiado emocional, no es algo que tolere Géminis, Géminis simple y sencillamente, prefiere desaparecer, antes que lastimar, ¿por qué? Porque al igual que un niño, fíjense que guardan la inocencia, y a pesar de lo pícaros, lo dicharacheros, lo bromistas que puedan llegar a ser, o lo burlescos que puedan llegar a aparecer en ocasiones, a ellos fíjense que no les gusta hacerle daño a nadie por placer, a ver, quiten esas caras de a mí me daño, pues habrá Dios que le harían, Géminis como enemigo puede ser letal, mis ángeles, pero necesitan fastidiarlo mucho para que un Géminis se levante en armas contra ustedes, Géminis ni siquiera es de pleito, mis ángeles, es uno de esos signos que si lo buscan lo encuentran, pero hay que buscarlo muy bien, y míralos a mis angelitos, ya están ahorita divagando, ay, mira, yo apenas estoy conociendo a mi Géminis, ay, no, yo mejor me retiro, porque imagínate que sé así de veres, acuérdense que faltan los ascendentes, pero además, pues lo que creían mis angelitos, que como son amigables y siempre están sonriendo, eran facilitos, pues no, claro que no, mis ángeles, y aclaro nuevamente que esto es astrología, mis ángeles, si hablamos de un Géminis, Géminis, no estamos tomando en cuenta el signo ascendente, que es la máscara que nos ponemos con los demás, o la manera en la que vamos a actuar, no estamos tomando el signo lunar que es en la manera que vamos a sentir y a vivir nuestras emociones, y hay un montón de detalles, mis angelitos, que yo no estoy abarcando aquí, esto es para un Géminis, Géminis, habrá quien le calce perfecto esos que son Géminis, Géminis, y va a haber quien diga, no, yo soy un poquito más hogareño, o yo soy muy retraído, ¿por qué? porque esto ya es una cuestión de cómo nos mostramos, quiere decir su signo ascendente, y si acuden a un astrólogo, mis ángeles, asegúrense de que no me les manden una de esas cartas astrales que hace la máquina, un PDF, y ahí que Dios te bendiga, mira, ahí le lees, y ahí van leyendo, y al final no le entienden nada, y pagaron, no sé, sus 40, 50 euros, o dólares, no sé en cuánto andarán ahorita, francamente, con otros astrólogos, pero, si mis ángeles, traten de que se los expliquen de una manera, así como yo les explico a ustedes, como si estuvieran tomándose un cafecito, bien explicadito, sin que les hablen de tantas estrellas, y que mira, que aquí se esté en oposición con tal, no, no, explícamela bien, en un lenguaje simple, que yo te lo entiendo, para qué, para no hacernos bolas, pero bueno, tampoco estamos tomando en cuenta, que somos conglomerados, de amor, desamor, y de todas las experiencias, que vivimos a lo largo de nuestra vida, y no hay que olvidar, que lejos de la astrología, mis ángeles, también nosotros tenemos una personalidad, que nada tiene que ver con el Zodíaco, la personalidad del Zodíaco, es con la que nacemos, la personalidad, que tenemos en la actualidad, es la que nos ha hecho, la gente que está a nuestro alrededor, las situaciones que hemos vivido, los problemas, el amor o el desamor, con el que nos trataron, la seguridad o la inseguridad, que nos inyectaron a nosotros de pequeños, eso es lo que dice quienes somos, la combinación de las dos cosas, es lo que nos puede ayudar, a redescubrir quienes éramos nosotros, y a tratar de recuperar nosotros, ese quien soy yo, quitándome todo lo que me ha puesto la gente, a lo largo de mi vida, con el maltrato y demás, de que nos hacemos desconfiados, nos hacemos amargosos algunos, y es nuestra culpa, pues no, nos vamos poniendo una armadura, para protegernos de la misma gente, y esto es totalmente normal, lo que no es normal, es que personalicemos tanto la astrología, y que de repente digamos, ay es que iba a salir con un Géminis, pero ya no, porque con lo que oí, ya no me gustó, hombre conózcanlo, trátenlo, o sea, esta personalidad del Zodíaco, es únicamente, la personalidad con la que se nace, no la que hacemos, en base a nuestras experiencias, así es de que hay que darle la oportunidad, a la gente, pero bueno, mis angelitos, dicho lo anterior, vamos a ver en los siguientes videos, como se lleva a Géminis, con el resto de los signos, y no olviden, que es mi opinión, mis ángeles, no es una verdad absoluta, el amor es amor, y ese hace que la gente cambie muchas cosas, y que una relación funcione, muchas veces las relaciones funcionan, porque uno ama tanto, que decide sacrificarse, pero de que el amor lo cambia todo, el amor lo cambia todo, de eso sí, ni qué decir, pero bueno, mis angelitos, ya fue mucho bla bla bla, yo soy Gina Mateo, si te agradezco muchísimo que me escuches, no te vayas sin regalarme un like, suscríbete a mi canal, si no estás suscritos, y ayuda por favor a la abuela, compartiendo el video, oye YouTube esconde mis videos, porque pues casi no tengo vistas, como es posible, y ustedes que no los comparten, y yo con tanto cariño, que les hago los videos, déjame en la cajita de comentarios, qué opinas de lo que yo acabo de decir, si eres Géminis, porque lo que tú digas, le sirve a otras personas, que vienen a saber de Géminis, y comparte el video con tu novia, con esa persona especial, que anda detrás de ti, que ya le dijiste que no, pero ahí sigue, si te divorciaste, mándale el video a tu pareja, para que vea que no fue tu culpa, fueron esas estrellitas, que confabularon, para que tú dejaras esa relación, pero tú eres inocente, pero bueno mis angelitos, abrazo, beso, ya papacho, nos vemos después mis ángeles, ya saben, cuídense mucho, y nos vemos en el siguiente video, ya saben mis ángeles, que al terminar el video, por ahí les va a aparecer, la lista de reproducción, que por cierto, apenas se va a empezar a llenar, para que no coman ansias, bendiciones, cuídense mucho, los quiere su abuela virtual, gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo video,